Sí, eso se trató el domingo a la mañana, salida del boliche bailable de la localidad, donde un grupo de masculinos se habrían agarrado a golpe de puño. Hubo intervención policial, lo cual pudieron reducir y trasladar a sede de la comisaría, donde se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes. Los masculinos eran tres masculinos, mayor edad, oriundo de otra localidad, no de esta, en los cuales se iniciaron actuaciones por lesiones leves. Bien. Comisario, también hubo una denuncia por una faltante de una motocicleta que luego se recuperó. Sí. También, minutos más tarde, llegó otra persona, oriunda de esta ciudad, la cual le habían sustraído la motocicleta desde el frente, desde el boliche. Y en el momento, bueno, que prestaba declaración o prestaba la denuncia en sede policial, se le dio conocimiento a las unidades móviles y a las localidades cercanas, a los fines de tratar de individualizar este ciclomotor. Y la cual, bueno, dio su fruto debido a personal que por ahí transitaba en la zona de Ruta 19, la cual había visto la moto en estado de abandono. El traslado a sede de esta comisaría, donde se estableció que efectivamente era la moto la cual se estaba denunciando. ¿La moto tenía algún tipo de medidas de seguridad, digo, ya que estaba estacionada la vía pública fuera de la disco, que suele haber mucho movimiento de gente? Sí, creo que se utilizó, en el momento del asfaltante, se utilizó el movimiento que realizó el personal policial debido al problema de la greja que surgió afuera, porque las declaraciones de la víctima había manifestado o la había dejado sin medidas de seguridad, confiando un poco en la prevención policial que se encontraba fuera del boliche. Cuando se logró redar con la motocicleta, estaba en Ruta 19, ¿se pudo dar con las personas o algún posible...? No se pudo identificar a ninguna persona cercana al lugar. Se siguió con la alerta del operativo que se había realizado, con la zona de San José, peaje, fran, inclusive, para tratar de identificar a alguna persona por ahí que se encontrara, ya sea caminando o deambulando en la zona. ¿La moto estaba en buenas condiciones? Muy buenas condiciones. Bien. Otro de los temas, y uno muy delicado, tiene que ver con la denuncia de una violación a una chiquita de 14 años. Sí. Vamos a corregir en ese sentido el tema de la carátula, sería por ahora un abuso de menor. Abuso de menor. Bueno, eso se recibió ayer en la tarde. Se hizo presente dos papás de esta ciudad, radicando la denuncia en relación a su hija de 14 años, la cual estaría conviviendo con una persona mayor de 33 años de edad, oriunda de esta ciudad. Bueno, se recibió la denuncia. Una vez recibida la denuncia, lo hicimos presente en el campamento, en la ladrillería del señor Valtaina, en una de sus viviendas, que posee el mismo, se trasladó a un masculino mayor de edad, en calidad de arrestado, en la averiguación del hecho, y a la femenina, a los fines de realizar los exámenes correspondientes, siendo trasladada junto a su mamá a la ciudad de Esperanza, donde fue tratada por el psicólogo policial y revisada por el médico policial. Una vez llevado a cabo esa diligencia, se mantuvo comunicación con el juzgado de instrucción octava, a cargo del doctor Patrici, bueno, quien dispuso la entrega de la menor a su mamá, y el mayor sigue arrestado en esta dependencia policial. Comisario, la carácter es abuso. ¿Se sabe si la joven era sometida o lo hacía bajo su consentimiento? Lo que se pudo recibir, las declaraciones que se pudieron recibir, la que recibió principalmente el psicólogo con la menor, la misma manifiesta su voluntad, que accedió sin presión ninguna, sin amenaza, o sea, todo con su voluntad, no fue obligada, digamos. Claro, es decir que estas personas, el mayor de edad y la menor de 14, tendrían una relación sentimental. Sentimental, más allá de que se siguen con las investigaciones para determinar si había alguna otra clase de tipo de delito. Claro, la joven confesó, porque en algún momento también se corrió el rumor de que esta persona, teniendo en cuenta que es la pareja, o sería la pareja de la joven, también la sometía a delitos sexuales, o más conocido como trata de personas. Sí, 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 exactamente. Eso es un delito que ahora se está investigando, se están recibiendo algunas declaraciones con vecinos, o ha llegado al lugar, para determinar si en realidad existía ese tipo de delito. ¿La persona continúa detenida? Se encuentra todavía arrestada en sede policial de posición de juzgado. ¿Tiene algún tipo de antecedentes? Hay otros antecedentes de hace un tiempo bastante atrás, de un hecho similar. ¿También con una menor de edad? Con una menor de edad.